El gobierno ha instruido prohibir que las personas podamos tener una parcela lejos de la ciudad. Así como escuchas, el Ministerio de Agricultura ordenó al Servicio Agrícola y Ganadero la suspensión de la tramitación de toda solicitud de certificación de proyectos de subdivisión de predios rústicos, en aquellos casos en que se advierta que el proyecto como tal pueda involucrar un cambio de destino de los lotes resultantes, por ejemplo, a una finalidad habitacional. Esto dicen con la intención de establecer medidas urgentes y efectivas para frenar las parcelaciones indiscriminadas. Y con esto no estamos hablando de que se están atacando solamente los loteos irregulares porque eso sí que sería bueno, sino que lo que se busca en principio es que tú no puedas tener una vivienda lejos de la ciudad en una parcela. Señoras y señores, congelar las parcelaciones no es la solución para el problema. Estamos claros y no nos confundimos en ningún momento de que es necesario perfeccionar nuestra legislación con la finalidad de perseguir y acabar de una vez por todas con los loteos irregulares y también buscar la conservación del medio ambiente, de cohabitar con el medio ambiente de forma respetuosa. Pero nuevamente se están atacando los efectos y no las causas. Con esta medida se está saltando el diálogo democrático y la vía legislativa para enfrentar la problemática y a costa de impedir que puedas tener de aquí en adelante una parcela lejos de la ciudad. ¿Y saben algo? Esta paralización es ilegal porque los órganos llamados a determinar si existe o no cumplimiento de la Ley General de Urbanismo y Construcciones o el decreto ley es el juzgado de policía local y no estos órganos y debe haber un procedimiento previo legalmente tramitado. Hay que aprender a vivir en lo rural, cohabitando con el medio ambiente, buscando siempre la conservación de éste. Se debe mejorar a todas luces nuestra legislación, pero esto no se soluciona prohibiendo nuestro derecho y nuestra libertad para escoger el lugar donde vivir. Y no puede ser tampoco que vivir lejos de la ciudad sea el privilegio de unos pocos. Y si no, pregúntense cuántas de las personas que apoyan esta medida del gobierno ya tienen su parcela. Se debe regular pero no prohibir.